Y algunos de los nuevos actores políticos que aspiran a distintos cargos electivos aseguran que uno de los grandes retos de la política dominicana es acabar con la vieja práctica del clientelismo y actuar acorde con las necesidades de la nueva generación de votantes. Rosa Reyes nos amplía en la siguiente historia. En la actual coyuntura, son muchas las nuevas figuras que siendo precandidatos ven preocupación en el accionar de los actuales actores del sistema, pues entienden que esos deben revisarse y comprender que la forma de hacer política ha cambiado. Ese liderazgo ya de responsabilidades mayores que ha tenido durante los últimos 40 años en sus hombros lo que es la democracia y la partidocracia, pues tiene que reflexionar y tiene que revisarse, tiene que ver por dónde andan los vectores de cambio que reclama esta sociedad Z, esta sociedad Millennial, esta sociedad X, conceptos hoy que marcan un componente sociológico distinto y que reclaman que sus dirigentes estén a la altura de esas circunstancias. Dicen estar conscientes de que uno de los mayores desafíos es el de apartarse de las viejas prácticas clientelistas para conectar una generación que demanda nuevos cambios. La situación de la República Dominicana, las condiciones de vida de los dominicanos todavía son un caldo de cultivo para que algunos políticos sigan intentando hacer clientelismo. Lo que yo creo que es fundamental es la incorporación de la clase media en la política para poder acabar con ese clientelismo. Hasta que la clase media no se decida a participar en política, hasta que la clase media no se decida a votar, a entender que somos los actores principales de esto, que somos menos vulnerables, entonces siempre el clientelismo ofrece una oportunidad en distintas vertientes. Nosotros hemos trabajado día a día con mucho esmero para poder lograr que esta provincia cambie, pero desde donde estamos no lo podemos hacer. Señores, vamos a caminar juntos, vamos a echar para adelante, vamos a lograr tener a Verónica Contreras en la Cámara de Diputados, vamos a lograr juntos, caminando juntos, que nuestra provincia esté representada por una mujer que le importa las necesidades de su comunidad. Con el interés de contribuir con la formación académica y técnica de los precandidatos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ofrece a los partidos programas de formación integral y acompañamiento para que esos cuenten con la adecuada preparación necesaria. Rosa Reyes, CDN